Bueno, como saben, Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, se prepara para debutar en la televisión en el reality show llamado Cartel Crew. Y hoy van a conocer al elenco de ese polémico programa de la cadena VH1 que trata sobre la vida de los familiares de narcos de alta jerarquía. Vamos con Jessica Carrillo que nos cuenta más. El rostro de la esposa del Chapo Guzmán es uno que ya nos resulta familiar y ahora podría formar parte de un reality show que documenta cómo es la vida después de haber sido parte del narco, como los que formó parte de una pandilla y perdió a su hermano. No lo quería hacer, primeramente, porque es un tema, un show bien, para mí, bien oscuro por todas las cosas que hemos sufrido nosotros con el resto de mi cast. Así describe Lowe's el reality en el que participa. Según él y otros de los miembros del elenco de Cartel Crew, a quienes entrevistamos hace unos meses, hacer el programa ha sido doloroso, como nos cuentan Marie y Stephanie, hijas de narcos. Ahora que estoy haciendo el show y estoy abriendo puertas, yo nunca sabía que estaban ahí. Me duele y en el proceso, en el proceso del show, mi mamá me hizo un peluche de un clown cuando ella estaba arrestada. Y cuando yo lo saqué para usarlo por el show, empecé a llorar. Pero también están de acuerdo en que esta es su oportunidad para contar su historia, como explica Michael Blanco, hijo de la infame madrina de la coca Griselda Blanco. Ya era el tiempo para que el público supiera la verdad. Ciertas mentiras que en el mundo de lo que es récord público es verdad. Yo trato más que todo de humanizar mi mamá, o sea, de la perspectiva mía. Cómo fue mi mamá conmigo, cómo fue con mis hermanos, cómo era con la otra gente. Sí, claro, sé que mi mamá no fue santa, pero para mí siempre será mi mamá. Por eso es que simpatizan con Emma Coronel y apoyan su decisión de mantenerse junto a su esposo, el Chapo, a pesar de que nunca volverá a verlo. Uno va a pararse con su familia, ella se está parando y está apoyando a su esposo, una persona que ella quiere, una persona que estaba ahí por ella cuando ninguna de las cámaras estaban ahí por ella. Yo entiendo su posición y por la familia uno escapa de cualquier cosa. Jessica Carrillo, Telemundo. Bueno, y si Emma se incorpora a este programa, el Chapo por fin podrá verla, aunque sea por televisión, porque de otra manera, pues eso no ha sucedido. El gobierno de México dio a conocer el minuto a minuto de la batalla de Culiacán, el fallido operativo del 17 de octubre, para capturar al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán.